La verdad que otra vez, porque hace un tiempo también nos habían hecho un agujero en el otro vidrio y ahora ya no les alcanzó con el agujero y no lo tiraron todo abajo. Si no fuese porque el diariero vino a tirar el diario y me avisó, capaz que hasta que no vengo, nada, me sacaban todo el resto. ¿Qué se llevaron? La balanza. Revolvieron todo, abrieron, rompieron, pero robarse, robaron la balanza. Y nadie ve nada. Siempre lo mismo, sí. Nadie. ¿Hay cámaras de seguridad? En la esquina, pero no filma. Ahora, supuestamente cuando, porque encima se pararon la puerta, se comieron una mandarina, se pasaron a este lado del vidrio, comieron otra mandarina porque me dejaron todas las mandarinas ahí. Cuando vieron que no había movimiento, que la policía no venía yo, ahí rompieron el vidrio. Si supuestamente esa cámara funcionara, cuando ven que están dos, tres pibes en la puerta, que van, que vienen, que miran, tienen que mandar un patrullero. Nada, nada. Después, mandé al chico que trabajaba acá, vino, entró por el agujero, pasó la camioneta de prevención. ¿Vos te pensás que frenó a ver si era ese el chorro, el que me había roto el vidrio o lo que sea? No, nada, nada. No vino la policía, no vino nadie. Todos pasaban, miraban, sí, obviamente. Todos los vidrios que llegaban hasta la calle, nada. Ahora, hace una semana vinimos a un robo en el supermercado justo al lado de ustedes. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que cuenta la chica del kiosco es que anteanoche le quisieron abrir a ella. No le pudieron abrir. Después, pasaron a la casa de fotos. No le pudieron abrir tampoco. Se vinieron al super, le rompieron toda la puerta, parece que los chicos no podían entrar, de cómo le habían forzado. No pudieron entrar tampoco y bueno, anoche nos tocó a nosotros. Y la policía, nada. ¿Es difícil estar trabajando así para ustedes? Es muy difícil, es muy inseguro. Uno no puede trabajar tranquilo porque tenés miedo que vengan, que te roben de día, porque ya es a cualquier hora. Si no te roban, te matan. Si no tenés plata para darle, por ahí te pegan un tiro porque hará un fin de semana atrás, dos fines de semana atrás, un domingo a las 12 del mediodía, le vino a robar a la chica que trabaja los domingos con dos armas así. Se fueron corriendo con el arma en la mano. Ni un patrullero vino. Ni un patrullero vino.